En Fundación BTR sabemos que la educación y el conocimiento son poderosas herramientas de inclusión digital. Por eso, construimos iniciativas que nos conectan con toda la comunidad. Fomentamos el desarrollo de las inteligencias digitales en todas las etapas de la vida, para potenciar una ciudadanía digital consciente y responsable, que tenga como centro el buen uso de la tecnología y la formación de las mentes del futuro. Producimos la webserie familiar animada Las Aventuras de Wi-Fi, que enseña a los niños y niñas de hasta 9 años cómo gestionar, con la ayuda de los adultos, el mundo digital en el que ya están inmersos. Vi cosas muy interesantes de la tecnología. Nos enseña a todos que tenemos que cuidar lo que montamos, lo que escribimos, lo que subimos a todos, las redes sociales, Whatsapp, y a los adultos, a los adolescentes, a todos nos enseña cosas muy buenas. Esto que sean unas cápsulas animadas, que sean aventuras infantiles, nos va a permitir que precisamente los niños, que son los más vulnerables en este mundo digital, estén más protegidos. En alianza con Fundación Chile y Educación 2020, pusimos a disposición de la comunidad escolar nuestro programa Contenidos Digitales para el Aula. Cápsulas audiovisuales que están acompañadas de recursos pedagógicos, descargables y gratuitos, para que docentes de todo el ciclo escolar hagan clases. Oye, o sea, esto es súper importante porque está generando este pensamiento en un video que duró un minuto y medio, dos minutos, tres, pero fue súper impactante para los estudiantes y generó todo un debate, diálogo entre ellos. Desarrollamos el primer taller en Chile de Inteligencia Digital aplicada al Bienestar Emocional, en conjunto con el conocido especialista en Educación, Daniel Houtman. Lamentablemente, se pensó que los jóvenes eran nativos digitales, sin embargo, no tienen educación digital, porque no saben regularse, no saben muchas veces ver las consecuencias offline de sus acciones online, y también, como explicamos, no saben ver cómo poder maximizar los beneficios, y muchas veces caen en los riesgos. Los participantes recibieron nuestra maleta digital, que contiene recursos pedagógicos que ya han llegado a más de 2.500 profesores de todo el país. Es interesante cómo estas problemáticas las plantea como una posibilidad de mejora, como una posibilidad de cambio, como una posibilidad de aprendizaje. Permite, de alguna manera, poder llevar a los estudiantes, y principalmente a los profesores y profesoras, recursos también para poder trabajar y para poder compartir este tema con mis niños. Tenemos iniciativas del presente que impactan en el futuro y que abren nuevas rutas. Creamos la plataforma educativa Academia Fundación BTR, que a través de gamificaciones y juegos, instala el valor de desarrollar inteligencias digitales en niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Voluntarios de BTR acompañaron a los beneficiarios en su proceso de alfabetización digital. Se me dio la oportunidad de hacer capacitaciones online, que de inmediato me ofrecí. Me enseñaron a cómo manejar programas que yo no tenía ni idea de nada. Y me van a servir para el colegio. Se ocupa mucho más la tecnología. Me siento que las personas que participaron todas estaban empapadas con la misma idea, con la misma inquietud de compartir con los niños, de entregarles lo que hemos aprendido de poder, en el fondo, participar en lo que BTR está entregando. Creamos la categoría Imaginación Digital para el concurso Elige Innovar, que premia las mejores innovaciones docentes de todo el país. Y pudimos celebrar con nuestro primer colegio ganador de la categoría, la Escuela Emilia Láscar, su triunfo en el concurso internacional World's Bed School, con el mismo proyecto que premiamos, Emilia TV. Ustedes, con su comunidad educativa, con sus profesores, con sus profesoras, pero gracias a su alegría lograron sacarlo adelante. ¿Y saben a quién le ganaron? Le ganaron un colegio de Japón. Le ganaron un colegio de Valencia. ¡Acá, emilia Láscar, desde que la flor le ganaron a todo el mundo! Durante ocho años hemos sido coorganizadores de Congreso Futuro, el evento de ciencia, innovación y tecnología más importante del país. Conectamos a las mentes más brillantes del planeta a través de nuestras señales de televisión en HD y SD, la red de canales regionales Vive Chile y todo nuestro ecosistema multiplataforma. Quiero felicitar a la Fundación BTR, que ha sido un activo permanente en la colaboración, tanto del Congreso del Futuro como del resto de los eventos que organiza justamente la Comisión de Desafíos del Futuro. Valoramos mucho la colaboración que ha tenido la Fundación BTR en ayudarnos a la divulgación, a la democratización de estos contenidos. También apoyamos el Congreso Futuro para niños y niñas, Futuristas, un espacio donde la innovación y creatividad cimientan el camino para los visionarios del futuro. No solamente son los adultos y los estudiosos los que pueden ser científicos, sino que todos los niños pueden ser científicos, pueden desarrollarse en el mundo de la investigación tanto como de la divulgación y entender que la ciencia es para todos y todas. Me parece que la importancia de trabajar de manera articulada es lo primordial. Ahí pueden haber instituciones públicas, privadas, involucradas, pero donde cada una puede traer sus capacidades, así complementar, encontrar mejores soluciones o mejores propuestas para que los niños y niñas y adolescentes se hagan estas preguntas y se avancen estos temas. Leemos el presente para soñar con el futuro y seguir innovando. Fundación BTR, comprometidos con el conocimiento y la educación digital.